Buenas noches, con un libreto de Mauricio Pleno y las actuaciones de Emilia Guilmán y José Gales. Por favor, diviertas. ¡Ay, Bartolo! ¡Ay, mamá! ¿Pero cómo es posible que hayas cambiado una granja que daba tantísimo dinero para una feria que está en tiñebra? Pues es que ya la granja ya no tenía el chiste, mamá. Siempre lo mismo y lo mismo. Las gallinas ponían huevos, las leches daban vacas. Digo, no, las vacas daban leche, los pollutes comían el maíz. ¿Y qué querías? ¿Que las vacas pusieran huevos y las gallinas daban leche? ¡Y que los pollitos se comieran a los pollitos! ¡No digas taradeces! ¿No? ¿Que no puedo decir taradeces ocho? Bueno, en fin, Bartolo, tú sabes lo que hace. Siempre te va bien. Tita, no creo que esté muy contenta, es tu papá. No, mamá. Pues él siempre se quejaba de qué. Le cayó muy rellete gordo. Darles de comer maíz a los pollitos. Sí, pero no creo que lo que hace ahora le guste más. Por una maldición de mis padres me arrastro por una vida como una araña. Mi madre me dijo, Rosauro, a esa fiesta no vayas. Por tu vida vas a ser una araña y desde entonces soy víctima de esa maldición. Reina María Isabel, no te vayas, no te vayas. Ven, ven, María Isabel. Si quiera darle otro trabajo. Pues por más que le guste, no le encuentro mamá. Mira, no puede ser el hombre más fuerte del mundo porque está medio complejo. No puede ser, no, porque ya lo ves que está medio grande. No puede ser el hombre más alto porque no está tan grande. Entonces no puede tampoco echar más chinguepas, echar malomas. Entonces desde que anda por una mansión de sus padres al asante como un reptil, se lleva 300 pesos diarios. Y el pobre de esa morita. Bueno, pues ese se gana 100 pesos diarios y ni siquiera le duelo, no te lo dejo. No, los reptilazos no le duelen. ¿Pero qué tal los dardos? Bueno, de los males, el menos. Cuando menos a tu padre se le han quitado los humos de conquistador. Mi madre me dijo, Rosabro a esa fiesta no vayas. Y al desobedecerla me dijo, toda tu vida vas a ser una araña y desde entonces soy víctima de esa maldición. Adiós mi rey. Por una maldición de mis padres me arrastro por la vida como una araña. ¿Y por qué te gusta tanto este negocio, Bartolo? Pues es que me gusta mucho que se diviertan los niños. Ah, por cierto, tenemos hijos a la carpa ya, eh. Sí, ya es hora. ¿Sabes qué, Emma? Hoy se vendieron todos los boletos. ¿Se va porque los regalamos? ¿Pero qué hay llenos de niños en la carpa? Tienen que traer cosas muy chistosas. Ah, eso sí, 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 sí. Guay, muy chistosas. Ah, mi padre. Yo, la mujer con Vargas. ¿En qué onda nos metiste, Bartolo? Al que no le ha de gustar nada este negocio es a tu hermano que invitéis. Él es el rey de la cosa nuestra, trabajando en una feria.